Recuerdos Recuerdos que llevo en la piel De noches frías del ayer Tu sombra quemó mi fe No existe hoy nada que perder Solo quiero ver la noche pasar Y en su oscuridad y en su infierno Solo quiero en tu mirada acabar Ser la luz del tiempo Déjame gritar No voy a cambiar No voy a matar No voy a comenzar No voy a llegar No voy a llegar hasta el final No voy a llegar No voy a llorar No voy a comenzar No voy a empezar No voy a ir hasta el final No voy a ir hasta el final No voy a empezar Recuerdos Mis sueños Que se apagaron con el sol Sin nadie Y sin nada Que me ilumine el corazón Solo quiero ver la noche pasar Y así de oscuridad y arrancarme este infierno Solo quiero tu mirada acabarse en la luz del tiempo Déjame gritar, voy a aclarar a matar Voy a comenzar, llegar hasta el final Déjame volar, no voy a llorar Quiero comenzar, ir hasta el final Que nada ya nos pueda causar Déjame gritar, voy a aclarar a matar Voy a comenzar, llegar hasta el final Déjame volar, no voy a llorar Quiero vivir, comenzar, ir hasta el final Que nada ya nos pueda causar